Bienvenidos Amstranitas e Infiltrados al análisis de Deadpool, el videojuego. Deadpool es conocido en España como masacre por parte de la editora Forum y Panel. Fue creado por Rob Lielfiel, dibujante y el escritor Fabian Nicieza. Apareció por primera vez en Los Nuevos Mutantes en el volumen 1 en 1991. Estaba basado en el personaje Deathshot. También se le llamó el mercenario Bocazas y se caracterizaba por su humor irreverente que rompía constantemente la cuarta pared hablando constantemente con el lector siendo consciente de que estaba en un cómic. En principio fue un villano en la serie, pero luego de tantas como hemos comentado. Y luego, a medida que iba avanzando en su arco narrativo, fue pasando a ser un antihéroe, siendo a veces un aliado y otras veces enemigo de los protagonistas. Su popularidad llevó a Marvel a encargar su propia serie con Joey Kelly como guionista y Ed McInnes como dibujante publicándola en 1997. El nombre de Deadpool es el nombre artístico del mutante Wade Winston Wilson. Aunque este dato, el nombre original, podría ser inventado o una apropiación de otro personaje, ya que al parecer tienen problemas de memoria. Lo que sí parece permanecer es la idea de que su mutación es parte de su búsqueda por curarse de sus múltiples tumores marinos, aceptando entrar en el proyecto siniestro llamado ArmaX, que usaba elementos de otro experimento de mutación que dio como resultado al personaje de Lovel. De aquí vendrán los constantes chistes y referencias a este personaje. Su salto del arte de la ilustración secuencial, también llamado TV o cómic, manga o como lo queráis decir, según el origen, a otros formatos artísticos como la animación, no tardó demasiado y tuvo aparición en la serie animada de los X-Men de 1992. Aunque en este formato no sería hasta la década de los 2000 donde tendría algún papel algo más relevante, ya que era más una referencia al cómic que un elemento narrativo importante. En 2016 se estrenó la adaptación al cine por parte de Tim Miller y protagonizada por Ryan Reynolds, cuyo éxito inesperado le ha llevado a tener su propia saga cinematográfica y darle fama fuera del mundo de los tabeos estadounidenses. Porque el super traje no sea verde, ni animado. Con lo que seguro que no saldrás de aquí es con sentido del humor. Antes ya tuvo una aparición en 2009 en la película de los orígenes de lo ethno, X-Men Origins Wolverine, con un papel de villano. Aparte de otras apariciones en el mundo de la animación, vamos a buscar el efecto videodrome en su salto al arte del videojuego. La aparición es de este personaje y donde lo podamos controlar y vivir su aventura, o al menos parte de su aventura. Así por primera vez podemos controlar a Deadpool tras desbloquearlo en X-Men Legend 2 Rise of Apocalypse de 2014. En un título JDR de acción. Parecido a este título, en su género, también un juego de rol llamado Marvel Ultimate Alliance de 2006. Podemos controlar a este personaje desde el principio, formando parte del elenco de él. La adaptación del film de los X-Men Origins Wolverine, de los orígenes de lo ethno de 2009, nos dejan controlar a Deadpool en su versión de villano. Aunque es un incentivo, ya que no es más que un traje para el protagonista. También en este mismo año hay una segunda entrega de Marvel Ultimate Alliance, aunque de nuevo vuelve al elenco de villanos. Que se unirán al otro tipo, tras derrotar a Deadpool. ¿Puedo entrar a la partida? En 2010 hace su aparición en Spider-Man Shattered Dimensions, como un villano. Aquí no lo podamos controlar, simplemente tendremos que enfrentarnos a él. En 2011 hace aparición, ya iba tardando en el elenco de Marvel vs. Capcom 3, el destino de Marvel. En el JDR por turno, llamado Marvel Avengers Alliance de 2012, podremos volver a jugar con él. Y ya en 2013, hace unos cuantos cameos en LEGO Marvel Superhéroes, donde hace las veces de presentador de FASER, y además de poder desbloquearlo y poder jugar con él. Aunque tampoco tiene una parte relevante dentro del videojuego, sino que es un incentivo para poder conseguir al personaje y continuar jugando un ratito más a los divertidos juegos de LEGO. Ya en 2014, también podemos jugar con él en Marvel Contest of Champions. Un videojuego de lucha con tintes con pequeñas mecánicas de JDR. Se lanzó para móviles y también para creativas, curiosamente, para unos salones en exclusiva. Como vemos, Deadpool es un personaje que ha traspasado su arte original, que era un complemento de otros personajes de cómics. Y poco a poco ha ido escalando en la cultura popular, en son diferentes partientes, hasta llegar al mundo del videojuego. Cierto que parece como un elemento controlable en bastantes videojuegos, y aparece también en series de animación y en algunas películas. Pero este Deadpool, el videojuego, es la primera vez que aparece fuera de su serie de tabeos estadounidenses como protagonista absoluto. Así que, si quieres experimentar la aventura del mercenario Bocazas, del señor Masacre, a mí me gusta bastante ese nombre, mucho más que Deadpool, por ahora es la única opción que tenemos a día de hoy. Así que, hasta que se realice una nueva adaptación del mundo absurdo de este personaje, paródico, cruel, aparta de iguales, pues nada, esta será la única opción que tendremos en nuestras manos. ¡And Jimmy Changas! ¡No, no, 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 no! ¡What the thrill! En 2013 se publicó justo antes de que el totalitarismo de la ideología del género se impusiera a base de capital la cultura popular de occidente por lo que las esencias del personaje están intactas y libres del chapapote del marxismo cultural y destaco esto porque a día de hoy uno se sorprende de que un guión como este sea tan fresco y liberal y que chistes que en su día podrían interpretarse como chavacanos y ordinarios actualmente resultan ser vientos de libertad perdida es bastante curioso la época que vivimos ahora la premisa del videojuego es que Deadpool quiere tener su propio videojuego y para ello necesita dinero necesita capital para poder invertir en su producción así que va en busca de un villano para robárselo el juego incluye elementos bastante interesantes en la historia y en la mecánica como la aparición de la patrulla X que bonito es ese nombre que le dieron aquí en España mucho más que lo de los X-Men pero bueno, ahora se ha puesto el modelo de los X-Men y la aparición del personaje de Cable aparte de algunos enemigos que bueno, yo no los conocía exactamente quiénes son pero que pertenecerán al universo de Deadpool a partir de aquí nos vamos a encontrar con un título del género solo contra el barrio en tercera persona o para los tropopías anglófilos también llamado Hacking Slap mezclando mecánicas de plataforma sigilo y elementos de JDR ya que podremos mejorar a nuestro personaje permanentemente a medida que avanzamos conservando las mejoras para nuevas vueltas en dificultad masal tenemos un sistema de combate muy divertido pero algo complicado de dominar basado en la combinación de dos tipos de golpes junto con la activación de llaves que se van recargando y la ruptura de la guardia de los enemigos con cierto ritmo musical aquí nos encontramos uno de los defectos que más molesta al jugador la cámara ya que para romper esta guardia aparecerá en un momento dado un icono del botón B para teletransportarnos al enemigo al que tendríamos que golpear para poder eliminarlo con mayor eficacia y romper su boca este elemento de la mecánica es fundamental y viene defectuosa por los giros constantes de la cámara y que tendremos que corregir con el stick derecho para poder observar la aparición de este cono que es tan importante dentro del videojuego si añadimos además un curioso sistema de apuntado donde tendremos que dirigir el punto de mira y apretar el gatillo izquierdo mantener apretado el gatillo izquierdo para que siga al personaje en cuestión al enemigo y podamos disparar con más comodidad pues veremos que en principio nos vamos a volver un poco locos intentando controlar los giros de cámara la aparición de estos iconos para poder seguir el ritmo de combate de forma correcta y efectiva porque si no nos van a matar bastantes veces hasta que lo controlemos pues al jugador que le parezca un poco complejo o que sea un poco más torpe pues le resultará frustrante y puede ser que abandone el juego antes de tiempo antes de descubrir que la cosa pues no es tan mala mejorando las armas y al personaje aseguro que el juego se hace realmente divertido cuando se consigue controlar a Deadpool en su pleno en este punto la adicción es bastante alta y suficiente como para terminarlo al menos en una vuelta lo que realmente le quita puntos al conjunto del título es que para dar variedad a un tipo de jugabilidad que desde el principio se va a hacer rutinaria es la inclusión de elementos de mecánicas de otros géneros como el sigilo y las plataformas que rompen de forma incoherente y de forma constante el ritmo de los combates y la acción del género principal y lo hacen como un chiste sin profundidad de forma torpe las partes de sigilo son simples y las acciones de plataformas estando bien diseñadas no son especialmente divertidas por los giros de cámara que lo hacen muy incómodo por los ángulos ciegos que provocan donde no vemos a los enemigos o peor aún que nos hacen caer al vacío de forma injusta algo corto en su segunda vuelta y complicada en la primera nos dan como conclusión un juego notable que a pesar de sus defectos especialmente en la cámara trayectora es muy divertido y recomendable a día de hoy y que si bien no es imprescindible es un título necesario dentro del género por su humor y el buen rollo que te presenta lo recomiendo sobre todo para los aficionados al género como un servidor me encanta me encanta el género de sólo contra el barrio en tres dimensiones o en tercera persona y es que lo he disfrutado como un chiquillo aunque aún no un juego para niños mientras el personaje soltaba chistes absurdos a Tuttiplén y por supuesto también es recomendable para los seguidores del personaje con cameo de otros personajes de la marvel como por ejemplo los X-Men que está muy de moda incluso con el destrozo que está realizando la SS de la Disney en el universo Marvel mientras que esperáis al estreno de la tercera parte de Deadpool podéis disfrutar del juego completo sin comentarios o jugarlo vosotros mismos para disfrutar de la aventura del irreverente personaje que rompe constantemente la cuarta pared que nos habla que nos insulta y además que se mete con todo la propia parte destacar la libertad que tiene con este personaje al menos hasta esta época después ya hemos visto que la cosa se suaviza en las siguientes entregas de cine la primera quizás tenía un poquito más de ácido pero la segunda pues ya le han metido la ideología de género así con calzador aún así resulta divertida aquella segunda entrega así que bueno digo denar este personaje a dar mandoble y a reír de vez en cuando con algún chiste ocurrencia de este personaje que se ha.... de vez en cuando tengo otra opción de la opción que va el miembros es donde es lo mejor que se ha que se ha que se va